Bienvenidos a un nuevo vídeo de reseña en nuestro canal. Hoy les traigo un producto increíble que revolucionará tu experiencia de gaming, el JOYBE Computers PC Gaming AMD Ryzen X. Este potente equipo cuenta con un procesador AMD Ryzen X de núcleos y GHZ de velocidad, garantizándote un rendimiento excepcional. Además, con GB de RAM DDR, un SSD de GB y un HDD de TB, tendrás todo el espacio y la velocidad que necesitas para tus juegos y aplicaciones. La tarjeta gráfica Nvidia GeForce GT te brindará una calidad de imagen impresionante, llevando tus juegos al siguiente nivel. Con Wi-Fi integrado y Windows preinstalado, este PC lo tiene todo. En comparación con otros productos similares, el JOYBE Computers destaja por su potencia, velocidad y rendimiento. Usuarios satisfechos han elogiado su capacidad para correr juegos exigentes sin problemas y su excelente relación calidad-precio. En resumen, el JOYBE Computers PC Gaming AMD Ryzen X es la elección perfecta para los gamers que buscan un equipo de alto rendimiento a un precio accesible. No esperes más y mejora tu experiencia de gaming con JOYBE Computers. Haz clic en el enlace de la descripción para adquirirlo y únete a nuestro grupo de Telegram para descuentos exclusivos. Juega a otro nivel con JOYBE Computers.